...con la escritora argentina Mariana Enríquez, porque este miércoles se estrena la obra que está basada en su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego. Son seis cuentos aparentemente que están adaptados. Bueno, Lucila estuvo conversando con el director de la obra, con Leonel Schmidt, así que los invitamos a compartir. Me robaron dos veces. La primera es... Señora, ¿puedes escribir al ladrón? Era un chico, un adolescente. No sé, salió corriendo. ¿Sabe cuántos chicos adolescentes hay para escribar lo que roban y salen corriendo? Un poquito más específica. Cuanta más información va a ser mejor. Igual vaya haciéndose la idea de que como mucho vamos a encontrar el bolso tirado y vacío en algún árbol. Se estrena Las cosas que perdimos en el fuego. La otra vez que te vi me habías dicho, ya que la estabas preparando. Contame un poco, primero, cómo llega Mariana Enríquez a vos y después cómo llegas vos a ella para generar esta situación de espectro, Enrique. Bueno, Mariana en realidad llega en un lugar en el que seguramente llegó a mucha gente, que fue comienzo de la pandemia, donde ella acababa de ganar el premio Herralde por su novela, pero primero fue por sus cuentos en una recomendación de una amiga que quería que yo empezara a leer Mariana Enríquez y yo alejadísimo de leer terror porque no me llamaba para nada. Y bueno, me dice, bueno, hagamos así, un cuento por día y lo hablamos, lo vamos conversando. Y ahí fue cuando descubrí que existe otro lugar de terror que no es el que estamos tan acostumbrados, sino que hace el terror con situaciones que son las que vivimos, solo que llevándolas tal vez al extremo o planteándolas desde otro, con algún elemento extraño que nos hace pensar, mirá, qué raro esto. El primer impulso del miedo es la huida, el segundo, la parálisis. Bueno, en esta versión, en tu versión adaptás seis cuentos, contame un poco cuál es el, bajo qué sistema. Bueno, es un poco complejo como resumir el sistema, el lenguaje que tenemos, porque en realidad navegamos varios lenguajes, entonces no nos, casi podríamos decir que no nos casamos con ningún lenguaje, pero creo que en la propuesta lo que busca es que pase lo mismo que cuando leemos. Esto, que Mariana Enríquez es un fenómeno y se lee en todas partes del mundo, literalmente, creo que está traducida a más de 18 idiomas, entonces, y lo que estamos leyendo es una hoja con letras, ¿no? Una sucesión de letras que forman palabras, frases, pero cada uno encuentra lo que quiere ahí y lo que le conmueve. Entonces, es lo mismo la puesta en escena, es despojarla de cualquier característica concreta, fue una decisión, no vestir cada cuento con, bueno, entonces, si sucede en una casa, pongamos una casa. No, es como darle al espectador que encuentre sus propios miedos ahí. ¿Lo reconoce, Ignacio? Responda en voz alta para que queden al registro. Los gestos no sirven como registro. No, ese no es el chico del que les hablé. Bueno, muchas gracias, cualquier cosa los aviso. Tomé la decisión de que yo necesitaba gente que realmente se arriesgara, se metiera en esto, porque es precioso cuando uno va como encontrando un trabajo donde la gente se entrega, acepta, propone, y se da cuenta de que hay que poner el lugar del riesgo. A veces, como director, es un poco molesto cuando el actor está desde su lugar de comodidad, no, esto, no, y no sé. Y yo creo que para ser Mariano Enríquez no existe lugar de comodidad, ¿no? O sea, para tener que representar un feminicida, para tener que representar a una mujer que cree que es independiente, pero sigue viviendo en su comodidad en un barrio abandonado, para tener que representar a una mujer que, no sé, que fue quemada, para tener que representar a alguien que trabaja en la burocracia del Estado y cree que desde ahí tiene poder, yo creo que no hay que estar desde la comodidad. Entonces, lo que se necesitaba era gente que se arriesgara. Si tuvieras que darle un mensaje a Mariana, que va a estar seguramente ahí mirándote, ¿qué le dirías? Primero que te conquistó. Sí, sí, sí. Él te conquistó con su terror. Es un poco complejo ahí, como decirle algo. En realidad, yo creo que, sobre todo, como agradecer a las personas que tienen como esa voluntad y esa tenacidad, agradecer esa tenacidad que ella tiene de escribir y proponer estas cosas, creo que lo fundamental es como su humildad en el proceso de ceder los derechos, en el proceso de recibir la versión, aprobarla y con las palabras con las que la aprobó, y además ese lado, creo que hasta juvenil y aniñado que tiene, que está en un nivel de emoción con ver qué es lo que pasa, que eso me agradezco porque muchas veces te pasa que los autores están muy arriba y que esto no, y que lo otro, y que una mujer que podría perfectamente exigir eso, no lo está. Gracias. 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 Gracias.